Sí, si ya vieron esto que, pues ya se hizo viral en Facebook de un señor, se llama Jack White en Estados Unidos, en Ohio, y resulta que pues tuvo triates, y yo que también tuve un parto múltiple, no tuve tres, pero tuve dos, la verdad es que al principio es complicado, y cuando están en los dos años, que es una edad, pues que son muy inquietos y así, le dicen los terribles dos, es muy divertida, pero digamos que dos en esa misma edad, ay mamacita, imagínate tres, y entonces se le ocurrió algo a este señor, dice que subirse al coche con los tres niños era verdaderamente una cosa desesperante, ¿no? Primero tenía que ser camionetota, bueno, las tres sillitas así, y entonces que se, ay mi comida, ay el juguete, ay me roba el agua, y entonces ya, ya tiro el agua, ay ya me mojo, el gritadero, unos pleitazos, o sea que ir de la casa al súper era, bueno, bueno, peor que cruzar la frontera sin documentos, o sea, ya no, ya, y entonces en su desesperación, lo que se le ocurrió, compró una, un cartón gruesote, y de plano los puso así como separaciones, como caballerizas, así como caballerizas, pues sí, santo remedio, dice que es una maravilla, los aislón, nada más lo acolchó, seguramente el cartón, que es una maravilla, y ya pueden viajar, y muy barato, y muy barato, sí, a lo mejor hasta le regalaron la caja, pues sí, claro, va a seguir, esa caja de, esa caja de huevos, división de los trillizos, así pueden encontrarla por si quieren, es una buena opción, es una buena opción para alguien, para atentar, eh, para alguien que tenga ahí, sí, que esté en la misma situación, claro, o quien tenga un mal matrimonio, ándale, que al esposo lo metan en una caja, ábrale, o al esposo, suerte para allá, hombre.